Sí, sí, sí. Buenas noches. Después de un partido como este, ¿tiene usted la sensación de haber presenciado o haber vivido su partido en el que más ridículo ha hecho un equipo suyo como entrenador en primera división? Gracias. Bueno, creo que ha sido un partido duro, que se nos ha puesto desde luego en contra o se ha quedado. ¿Se oye? Nada. Entonces, este no sirve, ¿no? Sí, es el que se lo ha hablado. A ver, ¿me oyes ahora? Perdona. Ahora sí. Vale. Te decía que es cierto que ha sido un partido muy duro, en el que hemos perdido la eliminatoria muy pronto, que hemos encajado tres goles de manera bastante temprana y que, desde luego, ha condicionado mucho el desarrollo del partido. A pesar de ello, creo que el equipo ha seguido trabajando con intensidad porque, de no hacerlo, desde luego, podía haber sido un partido de un resultado todavía mucho más abultado. Se ha intentado llegar, se ha generado alguna llegada, con poca claridad, con poca presencionaria, con poca finalización y siendo el rival muy superior, la verdad. Bueno, es el turno de Apunt Media. José Ví, Sánchez, cuando quieras. José Ví. Hola, mister. Bueno. Viendo la alineación que ha presentado hoy, con un banquillo formado por Chaume, Soler, Gallat, Cheriseff, Vallejo, Maxi Gómez, Yunus, futbolistas habitualmente titulares, el valencianismo entendía y daba por hecho que usted de primera ya tiraba la copa y priorizaba el partido de liga. El Valencia es el actual o vigente campeón de copa y hoy muchos valencianistas han sentido vergüenza, rabia, impotencia. ¿Usted ha sentido eso también? ¿Qué ha sentido Javi Gracia durante el partido? ¿Y ese mensaje con la alineación que ha puesto? Bueno, alineación creo que es similar a otras alineaciones de anteriores compromisos coperos en las que sí que es cierto que dada la frecuencia de partidos hemos tenido que rotar. Algunas situaciones porque no disponemos de efectivos, por lesiones, por molestias en las que tenemos que cuidar a los jugadores debido a que tenemos un importante partido también el sábado. Bueno, las sensaciones desde luego no han sido las esperadas, no han sido buenas y no nos sentimos bien. Pero bueno, tenemos que saber que la plantilla que tenemos es para aprovecharla y para tener que disponer de ella cuando tienes tres partidos, como es el caso, en tan poco tiempo y tratar de ofrecer la mejor de nuestras caras, aunque, como digo, en el día de hoy no ha sido así. Sí, es el turno de tribuna deportiva o cuando quieras. Hola, míster, no sé si me escucha. Sí, sí. Bueno, yo le quería un poco avanzar en la pregunta del compañero y hacer una pregunta que no le hago yo como periodista, le hace la ficción del Valencia porque nos la trasladan en cientos. Usted dice que es una aleación parecida a otros partidos cóperos, pero usted es un tipo de fútbol, lleva muchos años. Y usted jugaba en el Pijuan contra uno de los mejores equipos de la Liga Española, casa con once, muy consolidado y muy parecido a lo que juega en Liga. No sé, la gente se pregunta. O sea, Javi Gracia realmente sabía que hoy sacaba un equipo que usted sabe porque lo dijo usted en un comunicado que la plantilla no era la mejor para llegar a los objetivos por los que me lo vencia. Entonces, el valencianismo, o yo le pregunto, ¿por qué no dice las cosas claras? Ayer dijo que iba a competir la copa, pero con lo que hoy saca, usted sabe perfectamente que es muy difícil competir contra estos equipos. ¿No le da? ¿Cuál es el problema? ¿Qué jugadores están no tocados? Parece que lo de Leche es una finalísima violencia. ¿Hoy solo le da para pelear por no descender y tirar la copa como la ha tirado hoy aquí? Aunque usted va a decir que no. Gracias. Bueno, pues no sé, yo no considero que tiramos nada. Está claro que el partido de hoy no ha sido bueno y el rival ha sido muy superior. Pero desde luego que antes del partido cualquier decisión que tomara en cuanto a una alineación en la que participaran más habituales o menos tenía esa visión de decir si se elegía más un once con continuidad en la liga pues se iba a calificar igual de irresponsabilidad teniendo un partido en poco tiempo y habiendo jugado tan poco tiempo antes con un rival que jugó un día antes con dos viajes de vuelta y de venida a Sevilla cuando el rival ha jugado en casa y tenía un día más para descansar. Bueno, todas esas situaciones nosotros las tenemos que manejar y hay varios jugadores que se han quedado en Valencia con molestias y que era mejor prescindir de ellos. Igualmente hay jugadores que arrastran muchos minutos y que tenemos también que pensar en ellos. Con eso sigo diciendo que la elección de jugadores igual que en los compromisos anteriores de Copa, de Alcorcón, no considero que hayan sido alineaciones para tirar la competición. Creo que es nuestra plantilla, es la que disponemos y con la que tenemos que competir lo mejor posible. Hoy, como digo, sabiendo que ha sido un mal partido. Acabamos con el chiringuito, con Alex Silvestre. Cuando quieras, Alex. Hola, míster. ¿Qué tal? Alex Silvestre del chiringuito. Yo le quería preguntar qué mensaje lanza hoy Javi Gracia a la afición. Una afición que la Copa en estos últimos años sí que la ha ilusionado, que es el vigente campeón y que, repito la palabra, pero es verdad que muchos piensan que se ha tirado la Copa. ¿Qué mensaje manda ahora Javi Gracia al valencianismo después del partido de hoy? Pues que la ilusión en la Copa, desde luego, yo la he tenido y la tenía en el día de hoy, de seguir en esta competición. Pero que al igual que, o paralelamente a esa ilusión, hay una responsabilidad con respecto a los jugadores que tenemos y que no es posible que haya con esta continuidad de partidos tanto jugador que repita y que tenemos que disponer de todos los jugadores. Y, bueno, nuestra plantilla es esta, con chicos, algunos de ellos muy jóvenes, y que no hay otra manera de aprender que compitiendo y pasando por estos momentos que esperemos a corto plazo y, sobre todo, estoy seguro que a un medio o largo plazo va a dar resultados. Pero en este momento es mandar un mensaje de compromiso, de trabajo y de ilusión y esperanza que las cosas en liga, que es la competición que tenemos, van a mejorar. Nada más. Gracias a todos. Buenas noches. Vale. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Iker Castaño de Nervioneo. Buenas noches. Julian. ¿Qué tal? Felicidades por la victoria y el pase al cuarto. Bueno, esperemos que lo de Jesús quede en nada. Bueno, sin restar mérito al primer y al tercer gol, el segundo gol ha llegado tras 37 pases sin interrumpidos, tras una superar la presión adelantada del Valencia Club de Fútbol, con un centro medido de Munir, dejando Suso y finalmente ese gol de De Jong, ¿no? Que qué bueno, qué importante es que cuando suena el despertador, pues aparezcan este tipo de jugadores y sobre todo el gol, ¿no? Que ha sido un claro ejemplo para los que vienen de abajo sobre todo, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que la jugada ha sido bonita, en el sentido de que hemos salvado su presión adelantada, muchas veces lo hacemos, pero lógicamente el que termina en gol no es sencillo y bueno, ha habido esa precisión también porque al final creo que ha sido una suma de pases sencillos todos y marcando un buen gol. Al final los goles todos son bonitos, lleguen como lleguen, lógicamente, pero bueno, en este caso sí que el equipo ha hecho un muy buen trabajo colectivo a la hora de ser capaces de salir con el balón jugado y llegar con peligro, que es el objetivo siempre, ¿no? Silvia Verde, de Mega. Silvia. Bien, damos paso entonces a Javier Góngora, de la colina de Nervión. Luego lo intentamos con Silvia otra vez. No está ahí, Silvia. Sí, muy buenas noches, Julen. Javier Góngora, para la colina de Nervión. A este Sevilla se le ha solido achacar cierta falta de gol en su juego. Sin embargo, en los últimos partidos Sevilla ha conseguido su malvario gol en su casillero y tanto así que cuenta con Inesirio en sus filas que es el pichiche de la liga y hoy De Jong ha cuajado un gran partido. Le quería preguntar qué ha hecho este Sevilla para que esté cuajando tantos goles en estos últimos partidos. No, nada diferente a lo que hemos hecho desde que hemos llegado aquí. Nosotros siempre hemos tratado de buscar la oportunidad contraria, ser protagonistas, llevar la iniciativa, defender alto. A veces lo conseguimos, a veces no. Somos un equipo que habitualmente ronda mucho en la área contraria y es cierto que hemos estado acertados y eso siempre es para estar satisfecho porque en el fútbol lógicamente las áreas son determinantes. Pero bueno, en cuanto al juego a lo que me preguntas, pues yo creo que no ha cambiado nada. El equipo siempre trata de hacer las cosas de manera parecida con los matices que cada rival conlleva, por supuesto. Vamos con Jesús Márquez de Canal Subradio. ¿Qué tal, Julen? Buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar por las secuelas que ha dejado la Copa, además de Jesús Navas, porque al final el partido se ha calentado un poco. No sé si ha habido algo que temer de cara al partido de Ipurua. Le quería preguntar también, si me permite, y aprovecho el turno de palabra, por la Copa. ¿Cómo le ilusiona la Copa? Porque el Sevilla ha sido de los primeros equipos grandes de España en este siglo XXI que ha apostado por el torneo de KO de lleno. Y le quería también preguntar, a ver si me permite la tercera, por el Papu. ¿Cómo ha visto las primeras horas del Papu Gómez como jugador del Sevilla? Bueno, en la última no lo he visto porque hoy teníamos partido y todavía no he visto al jugador. Y estábamos centrados en lo realmente importante hoy, que era el partido de octavos de final del Sevilla. Y en eso hemos estado. Y en cuanto a lo que pregunta de las bajas posibles, yo espero que no. Vamos a esperar un poco a ver la valoración de la lesión de Jesús, que no sabemos realmente el alcance. Y valoraremos mañana. En tres días tenemos una batalla durísima. Cada partido en la Liga Española se conquista. Y si hay un campo difícil de conquistar, es lógicamente Ipurua. No por el propio campo, sino por el rival que tendremos enfrente, que es un equipo muy bueno. Un equipo con un entrenador ideal para sus intereses. Y que realmente son capaces de llevarte al límite allí. Y tenemos que estar preparados, recuperar muy bien de este durísimo partido. Y preparar bien el partido de Ipurua. Bien. ¿Alguna pregunta más? Veo de nuevo conectada a Silvia. Silvia. Sí, buenas noches. No sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Muy buenas noches. Felicidades, míster. Gracias. Dos preguntas. La primera, ¿avanza el Sevilla en esta Copa con cierta solvencia? Si le gusta o no ser el rival a batir. O uno de los rivales más importantes a batir de esta Copa del Rey. Y la segunda que le hago es, ¿qué cree que aportará o va a aportar a partir de ya Paco Gómez al Sevilla? Bueno, la primera pregunta que me haces, aquí el único rival a batir, es el siguiente que te toca. Por parte nuestra y por parte de todos los equipos. Los equipos que lleguen a cuartos, imagínate, todos los que se han quedado en el camino. Aquí nos hemos ganado solamente el derecho a jugar otra final, porque el formato de Copa es así. Y teníamos ilusión por poder conseguir ese objetivo, y ahora lo hemos conseguido. Y ahora toca mirar la liga y cuando toque enfrentar con la misma ilusión la competición, es así. Hay que cambiar el chill rápido y centrarnos, ¿no? Y a la pregunta de qué va a aportar el Papu, bueno, primero darle la bienvenida, lógicamente. Si es un jugador que ha venido es porque evidentemente nos gusta. Pero también decir que el Papu está ante el mayor reto de su carrera, que es jugar en el Sevilla. Y, lógicamente, viene a ayudarnos a tratar de ser mejores. Es un equipo que está funcionando y él viene a tratar de ayudarnos y a competir con sus compañeros, que, lógicamente, no se lo van a poner fácil, porque conozco a todos los jugadores. Y, en definitiva, a mejorar la competencia interna para mejorar el rendimiento externo. Eso es lo que te puedo decir del Papu, como te diría de cualquier otro futbolista del Sevilla. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto que sí. Mister, ha hablado usted de la dificultad del partido del próximo fin de semana y me va a permitir que le pregunte por el partido de Eibar. No hay dos partidos iguales, pero ¿usted cree que lo que ocurrió el año pasado en ese partido con el Sevilla, que tenía el partido controlado, le puede servir de ejemplo para que el equipo no se confíe este sábado de lo que puede pasar en un escenario como Ipurua? Pero bueno, lo que pasó el año pasado, pasó el año pasado, pero nunca porque se confían. Al final hay muchas circunstancias en un partido y el Eibar haría muchas cosas bien y nosotros mal, pero no porque nos confiáramos. Pero es un partido nuevo. Aquí también nos ganaron en la primera vuelta. Creo que tuvimos opciones de que no fuera así, pero el Eibar va a ser un partido muy complicado, muy complejo como lo es para todos los equipos que quieren conseguir algo allí. Y tenemos que prepararnos bien, recuperar bien. En menos de tres días estamos otra vez en un partido que va a ser una conquista durísima y que lógicamente nos tenemos que preparar bien. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias, míster. Gracias. Gracias. Gracias.